Música A edad el cuevo hice, hay un cuevo de endagüí, te debes alberar y de pagar barajández Música Erovia mapa cojane, ya pa' la jañan de pulpa, ajinar y jupen multa, oi imi kato estero Aguike eñatende, jupenerempi apunare, ali venderai jujate, oi me jaisare boike Música Aguireigua porama, daigusto y jacoaba, reja y jubane cambiama, oi me nerempi apunare, oi me jasare boike Seco upeisaba y fue, upendeaba y se cambiaba, rojechaba otro lado, giraba y fue senase Música 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 Música